Picasso, la cabra. A mediados de los 40, Picasso había dado inicio a un nuevo modo de hacer esculturas. Una variedad de objetos, diversos y heterogéneos entre sí, se combinan para realizar obras ya célebres, junto con ejemplos de modelado que están entre los más importantes de la historia de la escultura del siglo XX. Los más conocidos son Hombre con oveja, de 1943, modelado en arcilla en un solo día y luego fundido en bronce a partir de la copia en yeso, La calavera, en bronce y cobre, de 1943, de aspecto pulido y opaco, tan inquietante como revelador de la angustia de los años de guerra, y también La cabeza de moro, hecha en la primavera de 1942 mediante un montaje de objetos encontrados, como una silla y un manillar de bicicleta, similar a la técnica de la igualmente célebre y algo posterior Niña saltando a la comba de 1950. Realizada el mismo año que la niña, la cabra está modelada a base de objetos y materiales de desecho, recuperados del depósito de Valogui. Una hoja de palmera forma el lomo del animal. El vientre está hecho con una cesta de mimbre. También en la niña saltando a la comba y en la mujer en cinta había usado un objeto similar. Madera y hierros viejos componen las patas, botes de lata el esternón y jarrones de terracota las ubres. Todos los objetos quedan ocultos en la copia en yeso realizada después. En la versión en bronce, el montaje pierde la fascinación que conserva el yeso original. Más información www.al.org.nl 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 Más información www.al.org.nl